Tres partidos disputados y un puñado de puntos aceptable. Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Buen pase filtrado! Buena decisión del colegiado que deja seguir. Ley de la ventaja clara, Manolo. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. ¡Córner bien sacado! ¡Esto puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Bonita jugada con final inmejorable, Paco. Todo ha salido a la perfección. Un buen centro de saque de esquina desde la izquierda, gran remate y gol que sube al marcador. Abre el marcador con este tanto 1-0. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Ahí se acaba el ataque. Vea, Cogito, que puede llegar el empate. Rechaza del portero. ¡Ataja excelentemente! ¡Qué bien filtró con intención! Desde ahí podría incluso tirar. Les dura poquito la pelota. El ataque no pasa del medio campo. ¡Han cortado! ¡Falta que pita al árbitro! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Gerrar! ¡El rival no juega bien y prácticamente cede el espérito. Está en disposición de disparo. Juega con su cancerbero. Juega con su cancerbero. Juega con su cancerbero. ¡Chielini! Intercepta el pase. La ocasión está ahí. ¡Se pasa la espalda! ¡Puede llevar peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. ¡Ay, está creando peligro! Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Recuperan el balón a ver qué hacen ahora con él. Entra en zona de peligro. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Señoras y señores, qué parador! Saque de esquina. Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico. ¡Córner, bien sacado! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡La temperatura sube, se... ¡Buen pase, busca! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Se va a reanudar el juego desde la esquina! ¡La afición visitante no se conforma con el empate! ¡Cómo protestan las pérdidas de tiempo! ¡Hombre, han venido hasta aquí para irse con... ¡Y dispara! ¡Qué mal! 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 ¡Gerrar! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡Está muy cerca del área y puede haber peligro! ¡Menudo autopista en esa banda! ¡Y saca a relucir los puños! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Atención! ¡Que el árbitro señala la falta y que podría acarrear sanción! ¡Tarjeta amarilla, Paco! ¡A ver qué hace su entrenador! ¡Tiene que elegir entre dejarle en el campo y arriesgarse a una expulsión o sustituir a una de sus estrellas! ¡Falcao! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Atención! 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 ¡Pasa por la banda para ganar Metro! ¡Cambia el juego hacia la otra banda! Cama! Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. No ha conseguido controlar el esférico. Falcao. Se incorpora la carrera. ¡Peligro! El portero se está ganando el sueldo. A ver si son capaces de sacarle partido a este córner. Ha despejado con... ...tabla... 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 El árbitro mira su reloj y dice que va a comenzar la segunda parte en el StubHub Center de Los Ángeles. La jugada lleva peligro, balón al área. No consigue apoderarse de la pelota. El esférico va a la zona de gol. Balón fácil para el portero. Intenta el pase bombeado. Si la enchufa se adelanta. Atención, saque de banda, la pelota tocado en uno de los contrarios. Abren a la zona lateral del campo. Le arrebata el balón al ladito de la línea. Gerrar. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. La entrada es buena pero el balón queda suelto. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. ¡Qué bien buscó el hueco! Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Ay, madre mía, pero no la pierdas ahí! ¡Peligro, peligro! Deja atrás al defensa. La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. ¡Buen saque, cuero al área! ¡Penalti! El árbitro señala el punto fatídico. Está claro que era penalti pero el jugador, yo creo Paco que ha tenido bastante suerte. Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! No, perdona a ver del punto de penalti. ¡Muy bien! Oye Paco, mentiríamos si dijéramos que esto es una sorpresa, ¿no? Pues sí, Manolo, es el equipo más fuerte y ha buscado el gol desde el principio, así que esto es más o menos lo esperado. Entra en zona peligrosa. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Ha tenido la ocasión de igualar el partido pero mira lo que ha desperdiciado. Delante del portero hay que saber mantener la cabeza fría, Manolo, por Dios. Él se ha puesto a dudar. El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. El balón cambia de dueño. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Vaya jugada, podría ser peligrosa Saca el esférico de ahí sin contemplaciones No consigue robar la pelota y será saque de banda La bola está otra vez en juego Parece que tienen prisa, Manolo Entra en zona de peligro Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante ¡Cómo esconde la pelota! Eso es fuera, fantástico el defensa La ocasión está ahí Ahí no la puedes perder, monstruo Prueba el centro, pero la defensa recupera el balón con facilidad Queda cuarto de hora, más lo que añada el colegiado Para el final del partido Lo intenta por el costado La puedes poner en el área Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta Se hace con el balón Hoy están bordando los pases Falla el pase y lo recupera el rival Mira, mira Paco, mira, mira, no lo soy Buen pase buscando la espalda defensiva La para, pero sigue la jugada Le pega puerta Fuera, se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Yo os cuento ocho minutos más de partido, González Intercepta el pase Aquí no hay táctica que valga, niño Esto es fútbol en estado puro Estamos viendo muchas ocasiones y un ritmo Hultísimo Qué barroche físico A veces se nos olvida, Manolo Pero el fútbol al final es de los jugadores Y hoy top Y le pega puerta No me lo puedo creer Vaya momento para hacer penalti Ha detenido Paco el penalti Hay porteros que imponen mucho respeto en los penaltis Y este ha conseguido poner nervioso el lanzador Hoy está creando peligro El pase es interceptado Puede avanzar sin problemas Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Dos minutitos de tiempo añadido por delante Dos minutos A mí me parece poco Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas Me gusta ese balón en profundidad Puede haber peligro en esa jugada Qué gran defensa Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro Bueno Paco pues termina Y aquí acaba este fenomenal encuentro Lo siento mucho por los derrotados Es un equipo teóricamente inferior Córner bien sacado Esto puede ser gol Gol, 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 gol Madre mía Qué gol Qué rápido han abierto Y que lo digan Les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen Que queda La ocasión está ahí Ese paso La espalda puede llevar peligro Gol, 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 gol 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 Llega el empate Llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido Puedo haber peligro en esa jugada Señoras y señores Qué parador La temperatura sube Segunda Buen pase buscar Qué ocasión tan buena Y dispara Y dispara Qué mal Se incorpora la carrera Pelero ¡Gol! 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 ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Que tira fuerte! ¡Vamos! La para pero sigue la jugada. ¡Le pega a Porta! ¡Y le pega a Porta! ¡Qué bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya momento para hacer penalti! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.